Montes, golpeale ese bombo Que lindo es volver a verte mi Chaco Tierra querida, lugar que habita mi madre Que aquí te entrego mi vida Y adentro Que lindo es volver a verte pasar la siesta cantando De nuevo sentir tu aroma y en el pecho madurando De fiesta una guitarreada que me pierde en la noche Un bombo de alma legüera revienta pa'l lado del monte Imposible que te olvide preciosa flor del misterio Que cuando pienso en tus ojos se me agiganta el recuerdo Que lindo es volver a verte mi Chaco Tierra querida, lugar que habita mi madre Que aquí te entrego mi vida Que lindo es volver al pago Después de un tiempo pasado A encontrar a los viejos amigos Y a mi padre guitareando Me han dicho que no hay cantores Y que los changos me esperan Yo he de llegar en la noche Con barbas de chacarera Muy cierto que los coyullos y largas roban sus tiras Como un dialecto chaqueño Mate, cocido y tortilla La noche clava al misterio de amarte toda la vida Guitarra de alma sonora Bendito a tierra querida Que lindo es volver a verte Chaco, tierra querida Lugar que habita mi madre Que aquí te entrego mi vida Chaco, tierra querida